Vamos a hacer una pieza conocida por muchas personas acá presentes, pero es importante destacar que la orquesta típica Huacara no solamente realiza, en este caso ejecuta melodías, sino también vamos a tener la dicha de presentar a una de las muchachas que pertenecen a la orquesta típica y que hoy nos va a deletar con su hermosa voz. Vamos a darle un fuerte aplauso a Diana Pireno. ¡Arriba! De Juan Manuel Serral, vamos a donar una pieza llamada Cantares. Pueden cantarla con nosotros, vamos a disfrutar esta hermosa pieza con el aplauso de ustedes y los muchachos de la orquesta típica. Gracias. 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 Gracias.